Nos reunimos acá un poco como para cerrar la información acerca de esta actividad que estuvimos desarrollando durante estos tres meses en el programa de educación sexual y procreación responsable en toda la comunidad, en todo el partido de Pehuajó. Un poco era sacar conclusiones acerca del proyecto realizado. Desde el punto de vista nuestro estamos muy conformes, muy contentos, ha superado las expectativas, pudimos tener contacto con todos los colegios de Pehuajó y del partido, de las localidades que conforman el partido, y con adultos que corresponden a algunos barrios de Pehuajó y de las localidades vecinas también. Aproximadamente estuvimos en contacto, pudimos pasar por este proyecto tratando de educar, de llevar información, cerca de 3.000 chicos y 1.500 adultos aproximadamente, lo cual es una cifra importante, yo creo un 10% de la población ha estado integrada en este proyecto, con realmente resultados positivos hemos obtenido. Esto lo vemos, se tradujo en mayor cantidad de consultas que tienen que ver precisamente con esto de evitar las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, el embarazo no planeado, no planificado. Tuvimos una muy buena colaboración desde la parte de educación, desde los colegios, y bueno, en principio me gustaría agradecer a la jefa de inspectoras, de inspectores de regional, la señora Chávez, que con una gran capacidad de trabajo, con una gran colaboración, compromiso social, fue quien nos facilitó la matrícula para que pudiéramos estar en contacto con todos los alumnos de todos los colegios del partido de Pehuajó, así que bueno, a ella mi agradecimiento fundamentalmente. Todos los que participamos, los grupos de médicos que participamos de estas charlas, cada uno sacó su experiencia, pero más o menos las experiencias fueron similares, cuando nos juntamos a conversar sobre qué repercusión tenía cada charla, cómo afectaba en las distintas poblaciones de alumnos, porque convengamos que es una población heterogénea, cada colegio es diferente. Muchas inquietudes, muchas preguntas, los chicos realmente con esa espontaneidad que tienen, esa capacidad para preguntar, mucha avidez por saber, por estar informados, y nosotros después pudimos ver que todo esto se fue traduciendo un poco en mayor cantidad de consultas, desde los colegios también, por ahí la parte de docentes, directivos, que nos llamaban por situaciones en particular para poder ayudar a los chicos que se acercaban con dudas, con inquietudes, de manera que bueno, ha sido un trabajo que yo creo que ha dado sus frutos y los va a seguir dando, es un trabajo que por supuesto tiene que tener una continuidad en el tiempo, es decir, que no hicimos esto y basta, ya está, tenemos que seguir, hay mucho más por hacer, creo que esto tiene que ser permanente, este estado de educación permanente en la población, y bueno, si ustedes quieren preguntar... Decir, recién hablabas de continuidad, ¿qué tipo de continuidad tendrá el programa? ¿Qué acciones va a haber en consecuencia a partir de ahora, después de este tipo de charlas? Bueno, la continuidad, nosotros iniciamos en marzo, allá por el 17 de marzo, comenzamos con las charlas, teníamos previsto durante todo el año, terminamos antes del mundial, antes que empezar ese viernes, antes del 15 de junio, y vamos a darle continuidad porque quedamos abiertos, y esto lo hablamos en todas las comunidades educativas, y también en los partidos, los colegios, los partidos, perdón, de las comunidades, de las localidades que forman parte del partido de Pebajó, nosotros dejamos nuestro compromiso, quedamos a disposición de todos aquellos sectores que necesiten en algún momento para determinados grupos, para concurrir nuevamente, de acá a fin de año, y bueno, el año que viene, el programa deberá renovarse con cosas nuevas, porque para eso, bueno, estamos permanentemente desde el Ministerio de la Nación capacitándonos, por lo tanto, apuntamos a futuro, el año que viene, continuar con este programa y otros, tal vez, tratando de renovar, ¿no?, y de implementar. Yo creo que la segunda parte de tu pregunta, Daniel... ¿Qué tipo de acciones iba a haber más allá de las charlas? Acciones. Las acciones las estamos llevando permanentemente, es decir, que no es a partir del programa que acciones, estamos accionando en forma permanente, cotidiana, con el trabajo, en el hospital, en las salas periféricas, y cada pueblo, con su médico, estamos haciendo toda la parte de controles, estamos tratando de enfocar un poco más que la comunidad entienda que el acceso es gratuito, que los métodos están a disposición, que, ante la duda, el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, del cual hay un subregistro muy importante en toda la población, y esto hay que destacarlo. Sobre eso estamos trabajando también, para tratar de tener datos fehacientes en forma permanente, todos los días, desde todos los grupos de médicos que conforman los distintos especialidades en el hospital, tratar de generar un compromiso como para que todas las ETS sean denunciadas y podamos tener a fin de año realmente sacar una conclusión, un porcentaje real de qué está pasando, así como estamos tratando de tener datos certeros sobre embarazos adolescentes en diferentes edades, sobre la tasa de abortos, sobre la tasa de mortalidad materna, que gracias a Dios no la tenemos, no hemos tenido, gracias a Dios, ni el año pasado, ni en lo que va de este año, muertes directamente ocasionadas en una situación de parto y o cesárea. Todo esto, bueno, las acciones las estamos realizando en forma diaria, cotidiana, en nuestro ámbito de trabajo. Siempre, por supuesto, hay cosas para seguir haciendo, ¿no? En este primer paso, digamos, del programa, que tiene que ver con la concientización y en cuanto a relevamiento, ¿han tenido mucho dato? Recién algo mencionaba, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, digo, recortes muy elevados. Sí, yo lo que noto, lo que sí, donde pudimos acceder, yo creo que un 10% es mucho, es decir, la expectativa mía fue superada ampliamente. Perdón, ¿qué conclusión? Bueno, es importante, estamos llegando a la población, hay que trabajar mucho más. Por ahí, en lo que es en la parte de adolescencia, porque las charlas estaban separadas, ¿no? Los chicos de los colegios, en la edad, en la adolescencia, por un lado, charlas para adultos que se hacían en otro horario. Por ahí, lo que sí notamos, en forma generalizada del grupo de trabajo, es que a partir de los colegios, los chicos tienen una gran capacidad para hacerse presente a través de las preguntas, pudieron vencer eso de la vergüenza, poder preguntar, poder acceder, poder informarse, es decir, con mucha espontaneidad, como les decía, yo creo que pudimos llegar bien a los jóvenes. Por ahí, lo que notamos también es que falta un poco de compromiso en los adultos. Nos está faltando un poquito de compromiso en lo que tiene que ver, en lo que respecta, yo creo, a la población en general adulta, a los padres. Y bueno, esto es un trabajo que hay que hacer todos los días, hay que colaborar desde los distintos ámbitos para que la gente tome conciencia. Yo entiendo que hay mucha problemática social en este momento que nos está afectando y por ahí la población, si tiene que elegir entre las problemáticas, por ahí la salud no sea la que más le interese en este momento. Pero nosotros como médicos tenemos que seguir remachando permanentemente, remarcando, una y mil veces. En forma incansable, tiene que haber más compromiso, más participación desde los adultos, que es lo que notamos que está fallando un poco. Porque la idea es que todo esto generar un poco de conciencia, tratar de quitar un poco, de poder abrir un poco la cabeza, ¿no? De poder entender nosotros, los adultos, los médicos, la población y cualquier ciudadano desde el lugar donde esté, que los temas por no hablarlos o por mirar para el costado no los solucionamos. Hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos con la verdad, hay que enfrentarlos con la realidad, hay que enfrentarlos con trabajo, con mucha perseverancia, con mucho compromiso. Y ahí yo noto un poco la fallita en los adultos. Como que a veces nos parece que si no miramos, el problema no existe, el problema va a seguir estando. Si queremos mirar para el costado, vamos a mirar para el costado. Los que no queremos mirar para el costado, lo vamos a seguir viendo al problema y vamos a seguir trabajando sobre el problema. De manera que, bueno, es un poco también generar esa conciencia de quitar tabúes, porque, bueno, estamos hablando de sexualidad. Si bien esto es educación, es un tema cotidiano en la vida de una persona, de manera que desde la familia nada mejor que tratarlo desde el núcleo familiar. Y esa es la idea. Cuando damos charlas a los chicos en los colegios, donde están los docentes presentes y queremos tratar de llegar a los padres, la idea es que esto tenga una continuidad en la familia, que los chicos puedan acceder a hablar un poco más abiertamente con los padres o con quienes están a cargo de esos chicos. Y que sepan que, bueno, que estamos a disposición, pero muchas veces, perdón, se hace un poco más difícil cuando la cuestión es unilateral. Necesitamos un poco más de ayuda comunitaria desde la población adulta, indudablemente, que es la que menos compromiso toma. Abrir un poco la cabeza, pensar que los problemas no se resuelven, por más que queremos ponernos una venda, van a seguir estando.